¿Qué es el programa MBA? Tradicionalmente, los programas MBA son programas generalistas que preparan a los participantes para asumir sus puestos de responsabilidad en las empresas. Hoy en día esto ya no es suficiente. No es suficiente para dar respuesta a las necesidades actuales de las empresas, de los profesionales y de esa revolución imparable que vive la sociedad y la economía hoy en día. Un reto, un proyecto, un mentor. Así es el nuevo programa MBA que ofrecemos este curso académico en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona School of Management. Una propuesta totalmente innovadora, donde cada participante trabajará un reto personal. ¿Eres un emprendedor con una idea de negocio? Ese será tu reto. ¿Eres una empresa y quieres abrir una nueva unidad de negocio, una e-commerce o internacionalizarte? Ese puede ser tu reto. A partir de ese reto se define conjuntamente con un mentor un proyecto que actuará como hilo conductor de todo su aprendizaje. ¿Y por qué? Porque no podemos seguir formando a los profesionales con los modelos de siempre. Cada profesional tiene unas necesidades formativas diferentes en función de su formación, experiencia o habilidades naturales. Por lo tanto, la formación no puede ser igual para todos. El alumno debe ser sujeto activo de un aprendizaje autónomo y personalizado y el rol del profesor cambia para convertirse en un mentor que no solo imparte conocimientos, sino que cuestiona, enriquece y proporciona las herramientas para la formación de ese alumno. Afrontar los retos de una sociedad en continuo cambio no es fácil y los profesionales deben estar preparados para gestionar y afrontar los retos no solo de hoy, sino en el futuro.